a los contribuyentes morosos de impuesto de industria y comercio, así como el predial y la valorización. Según la funcionaria, con estos beneficios se esperan recaudar un poco más de sesenta y cinco mil millones de pesos de esta cartera. Este plan de alivios cubrirá a los contribuyentes que deban impuestos de los años dos mil catorce hacia atrás. Estamos invitando a las personas que tengan deudas con el municipio anteriores al año dos mil catorce, de dos mil catorce hacia atrás, para que si pagan antes del treinta y uno de mayo se les haga un descuento del sesenta por ciento en intereses, multas y sanciones. Es decir, en el pago del capital, en el pago que tienen de la deuda con el municipio no hay descuentos, pero si hay un sesenta por ciento si pagan antes del treinta y uno de mayo. Si pagan después del treinta y uno de mayo, es decir, entre el primero de junio y el veintinueve de octubre, el descuento es del cuarenta por ciento. Después del treinta de octubre, del veintinueve de octubre, es decir, a partir del día treinta, ya la deuda queda como venía inicialmente y después no podrá acceder a ningún tipo de descuento.